Hay en río un monte de llositas, pobrecitas, es el morro de los negros la mansión y es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera una capilla la cobijo para rezar Padre María, Padre María Aunque no tengan capilla, reza la gente sencilla Ave María Cuando hay fiesta en el monte de llositas, pobrecitas, lo celebran con su rito ancestral Suenan tambores, hay alegría, se desenfrenan con los ritmos que resuenan Con el baile tradicional Ave María Ave María Aunque no tengan capilla, reza la gente sencilla Ave María Pero se vive cerca del cielo y con piedad Y la noche con su manto, cubre las chozas, lleva la paz Allá se escucha al fin del día, una plegaria, Ave María Y allá se escucha al fin del día, una plegaria, Ave María Ave María Y allá se escucha al fin del día, una plegaria, Ave María Ave María Ave María Gracias.